Estoy seguro de que todos conocemos a Rey Enigma. Este gran jugador de ajedrez, cuyo elo es desconocido y se oculta bajo un traje bastante curioso, no para de ganar tanto en partidas online como presenciales, y se ha convertido en uno de los mejores youtubers y jugadores de habla hispana de ajedrez. Sus vídeos, trucos y consejos inspiran a muchísimos jugadores. Pero, ¿qué pasa cuando juega contra un jugador que ha sido campeón del mundo? Es aquí cuando entra Gary Kasparov, sin duda uno de los mejores jugadores de la historia, con un elo máximo de 2.851, fue número uno durante 255 meses. Además, se convirtió en campeón del mundo más joven de la historia a la edad de 22 años, al derrotar a Karpov en 1985. Aunque Kasparov lleve muchos años sin jugar de manera profesional, intentará ganar a Rey Enigma con todas sus fuerzas. La partida comienza con D5, y continúa con ambos peones de dama entrando en juego, a lo que Rey Enigma responde con un sistema cole, sacándole al fil a D3. La idea de las blancas en este sistema suele ser formar una estructura de peones que permita mover el caballo a D2, enrocar y enfocar su juego en la ruptura del peón en E4. Cuando Rey enroca, Gary se toma unos segundos para pensar en su siguiente movimiento, y tras una serie de movimientos de desarrollo, Rey consigue situar su alfil en fianchetto en B2, y Gary saca la dama a jugar. Es una posición donde ambos luchan activamente por el centro, y Rey Enigma sabe que tiene que intentar causar una ruptura en el centro para poder abrir un poco la posición. Tras unos segundos pensando, Rey cambia su alfil de casillas blancas por el caballo de Gary, y se ve obligado a tener que situar su caballo en E5, el cual puede ser intercambiado en cualquier momento. Rey sabe que tiene que tener cuidado, ya que Gary es un maestro de las aperturas, y aunque parezca que esté improvisando, es muy posible que sepa perfectamente cómo debe continuar la partida para mantener una posición ganadora. Tras una serie de intercambios en el centro del tablero, Rey decide desarrollar su caballo atacando a la dama, y es entonces cuando Gary tiene que pararse a pensar. Este retira a la dama, y es cuando las blancas deciden comenzar un ataque por el flanco de Rey con peón H4. Tras una serie de intercambios, y con una posición para Rey Enigma un poco peor, por falta de material, Rey decide seguir centrando sus esfuerzos en este ataque por flanco de Rey, con un agresivo dama H5, molestando un poco el peón no defendido de F5. Pero para Gary esto no es problema, pues lo defiende con la dama. Tras dama G5 para mantener la presión sobre la torre en D8, Gary decide no perder el control de la columna abierta y proponer un intercambio de torres. Tras una serie de movimientos en los que Kasparov consigue debilitar de una manera increíble los peones de Rey Enigma, mueve la dama a G3 para intentar comer el peón de H4. Pero el mayor error de la partida es cuando Rey Enigma mueve a C4, movimiento bastante malo en la posición ya que permite abrir la columna B, y tras torre B8 controlando la columna abierta, Gary está preparando sus amenazas de mate. Es ahora cuando las negras encuentran una combinación muy bonita en la posición que es torre B1. Único movimiento decente de las blancas es capturar, y ahora Gary da hacke al Rey recuperando la torre. Ahora son dos los peones que tiene de ventaja las negras. Llegados al final, y tras varios movimientos, ambos consiguen coronar una dama, pero la posición de Rey es muchísimo peor ya que las negras consiguen coronar poniendo 5 damas en el tablero. Es aquí cuando el Rey pierde dejando una partida con posiciones muy interesantes que gana Kasparov.